¿Cómo se construye realmente la riqueza? En un mundo donde la educación financiera no es accesible para todos y la economía parece ser un mar turbulento de incertidumbre y jerga compleja, tomar decisiones financieras correctas puede parecer un reto sólo apto para los osados o los ya versados en las artes de la economía. Pero, ¿qué tal si el secreto para construir una vida próspera no se encuentra en técnicas avanzadas de economistas, sino en tu capacidad de introspección y visión de futuro? La gestión económica personal y la construcción de riqueza son posibles para cualquiera sin importar su punto de partida en conocimientos de economía. Es común preguntarse, ¿qué es lo que realmente mejora nuestra calidad de vida? ¿Se trata de acumular liquidez o hay algo más en el arte de manejar nuestras finanzas? Para explorar estas cuestiones, Hernández Jiménez presenta múltiples ejemplos que servirán de lente a través del cual examinaremos cómo nuestras elecciones respecto al dinero pueden suponer destinos radicalmente distintos. Invertir en conocimientos económicos y en la disciplina personal es más rentable a largo plazo que la acumulación de efectivo. Al considerar este panorama, es determinante mantener un enfoque holístico sobre las finanzas personales. La consistencia, el establecimiento de metas claras y realistas y la comprensión de que el dinero es sólo una herramienta constituyen temas centrales en la ruta hacia la libertad financiera. ¿Preparado para mejorar tu relación con el dinero? El camino hacia la riqueza se hace al andar. Saber qué hacer para empezar a tomar decisiones económicas correctas en la vida puede ser una tarea monumental, sobre todo si se tienen muchas creencias erróneas respecto al dinero. Acá es donde entra en juego la introspección. Primero, debemos analizar nuestra situación actual de manera objetiva, pensar en si estamos satisfechos con nuestra gestión financiera hasta ahora y si hemos mejorado nuestro nivel de vida. Si no es el caso, hay que reflexionar sobre cómo nos gustaría mejorarlo y ser conscientes de que va a tomar tiempo, dedicación y mucha curiosidad. Habiendo entendido esto, lo siguiente es empezar a soñar en grande. Definir objetivos detallados a largo plazo es esencial. Cualquiera puede hacer planes efímeros, pero pocos se molestan en definirlos lo suficiente. ¿Quieres viajar por el mundo, cambiar de profesión o tener un segundo apartamento? Todo es posible, pero debes tenerlo claro. La vida nunca se detiene. Una vez conseguidos los objetivos de largo plazo que se haya propuesto, podrá plantearse unos nuevos objetivos más ambiciosos y beneficiosos para usted. Gregorio Hernández Jiménez Para establecer una comparación lo suficientemente justa, Hernández cita el ejemplo de Marta y Sonia como una breve historia que nos mostrará cómo nuestras decisiones en la vida pueden llevarnos en direcciones radicalmente diferentes. Se trata de unas hermanas gemelas con percepciones muy diferentes del ahorro a largo plazo. Por un lado tenemos a Sonia, la ahorradora, quien decide desde joven invertir 300 dólares al mes en la bolsa. Marta, por otro lado, prefiere gastar deliberadamente todo lo que gana sin ahorrar. Es importante recalcar que ambas comienzan con el mismo sueldo. Sonia, a lo largo de los años, aumenta la cantidad de dinero que invierte de sus ahorros, ajustándola para mantener el ritmo con el de la inflación, mientras que Marta disfruta de sus ingresos sin restricciones. En su juventud, ambas viven vidas satisfactorias y sin consecuencias inmediatas. Para el momento en el que las hermanas alcanzan la tercera edad, Sonia ya está en condiciones de jubilarse. Gracias a los ahorros que ha hecho a lo largo de su vida, junto con la pensión de la Seguridad Social, podrá permitirse vivir el resto de sus días en paz disfrutando de los frutos de su trabajo. En el caso de Marta, deberá seguir trabajando hasta los 72 o 74 años para mantener un sueldo que le siga permitiendo vivir cómodamente, en caso de que la pensión no sea suficiente. El poder de decisión está en nuestras manos, y eso es lo más importante. Todos tenemos algo de Marta y de Sonia en nosotros. Lo que determinará cómo nos irá en la vida será escoger con cuál hermana nos sentimos más identificados. La riqueza de alguien no significa la pérdida de otros. Es un concepto dinámico y puede beneficiar a todos. También nos insta a vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestras propias metas, sin preocuparnos por las expectativas de los demás. Antes de invertir tu dinero, debes invertir tiempo en definir tus metas de vida a largo plazo. Esto guiará tu gestión financiera de manera efectiva. ¿Qué es el dinero y qué es la verdadera riqueza? Imagina tener una piscina de monedas y billetes, como la de Rico Macpato, o tener una cuenta bancaria con un saldo astronómico. ¿Es eso la verdadera riqueza? ¿Qué representa el dinero? El dinero es simplemente una convención establecida para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Ha evolucionado a lo largo de la historia, desde la sal y el trueque, hasta las transferencias bancarias y monedas. Su valor ha subido y bajado con el tiempo. Contrariamente a lo que suele imaginarse, la verdadera riqueza no reside en acumular dinero en efectivo por montones. De hecho, eso rara vez te lleva lejos a largo plazo. La clave del éxito no está en guardarlo todo bajo tu colchón. Está en poseer activos que generen ingresos constantes. Los adinerados no tienen su riqueza en forma de billetes ni en cuentas corrientes, sino en empresas, bienes raíces, acciones y otros activos que les proporcionan una renta estable y continua. El dinero en su forma actual está altamente sujeto a la inflación, lo que significa que su poder adquisitivo disminuye con el tiempo. Para comprender su verdadero valor, debemos considerar el momento en el tiempo y el impacto de la inflación. ¿Son 1,500 euros más que 1,000 euros? Depende de cuánto los compares y de cómo analices la situación. 1,000 euros de hace 10 años podrían valer más que 1,500 euros hoy en día. Acumular dinero no garantiza la riqueza. En momentos de hiperinflación, incluso aquellos acaudalados con grandes sumas pueden volverse pobres rápidamente. Un ejemplo inigualable es el caso del pengo húngaro. Que experimentó una hiperinflación de 41,900 billones por ciento. Y no es una exageración. De verdad que el porcentaje de inflación fue de 41,900 billones. Empobreciendo a la gente a pesar de tener cantidades aparentemente enormes de dinero. Lo que nos lleva a preguntarnos. Si no es por los billetes y monedas, ¿cuáles son las formas más comunes de acumular riqueza mediante los activos? Pues la respuesta a eso es bastante simple. Títulos de renta fija. Depósitos a largo plazo. Inmuebles. Objetos de arte y artículos coleccionables, entre otros. La variedad a la hora de acumular valor es casi infinita. Si bien el dinero tangible en forma de billetes y monedas es conveniente para los gastos diarios, es una posesión poco rentable a largo plazo. Si pones todos los huevos en una misma canasta, eventualmente se puede abrir un agujero que haga que se caigan. Podría pasarte como a los húngaros durante el siglo XX o a los venezolanos en el caso más reciente de hiperinflación. La verdadera riqueza reside en los activos que generan ingresos constantes. Los títulos de renta fija pueden ser una de las mejores maneras de guardar el dinero. Implican prestar dinero a emisores y recibir intereses a cambio. Estos títulos varían en función del emisor, el tipo de interés, el plazo y el valor nominal. Los bonos de interés fijo suelen ser los más comunes y los más habitualmente solicitados. Supongamos que compras uno por mil euros a un plazo de cinco años con un interés del 5%. Cada año te compensarán con 50 euros, el 5% de mil euros. Al final del quinto año, obtendrás de vuelta tus mil euros iniciales y habrás ganado 250 euros de interés. Una excelente oferta si estás dispuesto a aprovecharla. La eterna rivalidad con las deudas A contrario de lo que mucha gente suele creer, las deudas no suelen representar algo negativo. También pueden ser vistas como algo bueno a lo que le puede sacar ventaja mientras exista. Las deudas buenas son las que te ayudan a construir tu imperio financiero y estarán presentes hasta que dicho imperio pueda pagarles el favor. Dicho esto, debes tener cuidado con las deudas malas, las que se encargan de acechar tu patrimonio y empobrecer su estabilidad económica. Con el poder de las deudas buenas, puedes permitirte hacer jugadas arriesgadas en beneficio de tu patrimonio. Puedes pedir prestado dinero a un 5% de interés y transformarlo en un 8% de ganancias. Pero asegúrate de administrarlo bien, porque lo que fácil llega, fácil se va. Si pagas un 5% y solo obtienes un 3% de retorno, tu balance será negativo. Para que una deuda sea buena, la rentabilidad que obtengas con el dinero prestado debe superar el interés que pagas. No tener cuidado a la hora de endeudarte puede hacerte caer en una espiral de deudas. Seguro que alguna vez has escuchado la frase de «hacer que tu dinero trabaje para ti». Eso es lo que debes intentar lograr. Alguien que se beneficie por el interés compuesto puede verse perjudicado igualmente por él. Por eso, asegúrate de saber si los gastos ambiciosos que vayas a realizar te los puedes permitir. Si cargas con tu deuda a largo plazo, esto solo aumentará tu coste de vida. Si no puedes controlarte, cancela tus tarjetas de crédito. Este es un mantra que deberías seguir si caes en una situación económicamente ajustada. Las tarjetas de crédito pueden ser extremadamente útiles por los beneficios que conllevan y puedes usarlas para gastos rutinarios que mejoran tu calidad de vida. Pero también pueden ser como tentadoras sirenas, llevándote hacia el gasto descontrolado y haciendo que te ahogues en las profundidades de un mar de deudas. Si no puedes resistir la tentación, deshazte de ellas y opta por las tarjetas de débito. Tus finanzas te lo agradecerán y estarás un paso más cerca de la estabilidad. Si ves oportunidades de endeudarte para enriquecerte rápidamente, recuerda siempre ser prudente al respecto. Hay múltiples casos de personas que han perdido sus fortunas debido a deudas mal gestionadas. Las crisis financieras pueden surgir como tormentas inesperadas y las deudas excesivas son como velas mojadas en un barco. No arriesgues lo que tanto te ha costado ganar. Las ocho claves de la riqueza Es evidente que no hay ruta fácil para el éxito. Si quieres alcanzar un nivel de riqueza destacable o la libertad financiera que anhelas, primero que nada debes trabajar en ti mismo. Por eso destacamos las ocho claves de la riqueza presentadas por Hernández Jiménez para tomar el control de tu futuro financiero. El dinero es como una semilla que, cuando se cultiva con sabiduría y paciencia, puede crecer hasta convertirse en un frondoso árbol. 1. Trabajar El primer paso para el éxito es ganar dinero. Ya sea trabajando para otros, siendo autónomo o emprendiendo, debes generar ingresos. Incluso con un salario modesto o con poco retorno, es posible aprender a hacer que tu dinero trabaje para ti con el tiempo. 2. Ahorrar Después de ganar dinero, el siguiente paso es ahorrar una parte de él. Esto implica resistir la tentación de gastarlo todo en el presente y dejarlo apartado para futuras inversiones. Recuerda, gasta lo que te sobre después de ahorrar. No ahorres lo que te sobre después de gastar. 3. Invertir El ahorro es importante, pero no suele ser suficiente. Debes invertir tu dinero de manera que su rentabilidad supere la inflación. Esto significa que tu dinero debe crecer con el tiempo para mantener su poder adquisitivo y mejorar tu situación financiera. Solo invierte dinero que estés dispuesto a perder. No arriesgues todos tus ahorros ni comprometas tu futuro o el de tu familia. 4. Formarse Antes de invertir, es crucial aprender cómo hacerlo. Nadie nace siendo un experto. Afortunadamente, se pueden encontrar a profesionales cualificados en el tema dispuestos a enseñarte. Aunque convertirse en un inversor excepcional puede ser complicado, aprender los fundamentos y lograr buenas rentabilidades está al alcance de todos. 5. Paciencia La riqueza no va a llegar hoy ni mañana ni pasado. La mayoría debe armarse de paciencia para alcanzar sus objetivos financieros. 6. Disciplina Diseñar planes financieros adecuados es crucial, pero cumplirlos es algo completamente diferente. Debes mantener una disciplina en el ahorro y en la inversión, siguiendo tus estrategias incluso cuando enfrentes dificultades. Procura modificar dicha estrategia en la menor medida posible si no quieres que afecte a tu rendimiento. 7. Prudencia Dedica tiempo a aprender sobre gestión financiera y a conocer tus propios límites como persona. Evita inversiones que no entiendas y busca el equilibrio entre riesgo y seguridad. 8. Sentido común Por mucho, una de las más fáciles de ignorar. En el mundo de las finanzas es tu mejor amigo. Elige estrategias que comprendas y que parezcan lógicas. Evita las inversiones complicadas y las modas. Mientras más fácil te sea de entender, mejor. Tus acciones y decisiones determinarán tu éxito en la creación y el mantenimiento de tu patrimonio. La clave más importante de todas para crear, aumentar y mantener su propio patrimonio es usted mismo. Gregorio Hernández Jiménez Mentalidad de tiburón empresario Cuando quieres consolidar una riqueza lo suficientemente grande como para alcanzar la independencia financiera, tienes que aprender de los mejores. Esto no es un consejo que aplicamos en economía nada más, sino en cualquier entorno que ponga a prueba tu conocimiento. Tal y como los nadadores de élite estudian a los peces para mejorar su rendimiento, nosotros también podemos aprender de las empresas para gestionar nuestro dinero de manera eficiente y producir riqueza personal. Es evidente que las empresas son la forma más eficiente de generar ganancias. Después de todo, tienen departamentos enteros dedicados a ese propósito. Nosotros como individuos podemos aplicar los principios empresariales a nuestra propia situación económica. Para hacerlo, primero se debe comprender y evaluar la situación actual de manera precisa y detallada. Esto implica crear un balance que refleje todos nuestros activos, lo que tenemos, y pasivos, lo que debemos. Restando los pasivos de los activos, obtenemos nuestro valor contable o patrimonio neto. En la creación del balance, debemos enumerar absolutamente todos nuestros activos que incluyen cuentas bancarias, inversiones, bienes raíces y otros objetos de valor. También debemos asignar valores realistas a estos activos. Por otro lado, debemos hacer una lista de nuestras deudas pendientes y sus montos exactos, y anotar todo esto en nuestra cuenta de resultados. Comprender la relación entre el balance y la cuenta de resultados puede conducir a un incremento del patrimonio neto. Luego, debes valorar la importancia del presupuesto. Es esencial para mejorar nuestra situación financiera. El presupuesto representa las proyecciones de ingresos y gastos que esperamos tener en el próximo año. Es fundamental explorar oportunidades para aumentar los ingresos fuera de nuestro trabajo principal, como actividades secundarias o pasatiempos que puedan generar beneficios adicionales. Hernández Jiménez también nos invita a determinar nuestra inversión principal, enfocándonos en aquello en lo que tenemos más conocimientos o en lo que creemos que podemos adquirir más conocimientos. La inversión principal debe recibir la mayor parte de nuestro patrimonio, y la cantidad que asignemos a cada tipo de inversión debe basarse en nuestro conocimiento. Para un inversor promedio, es importante poner énfasis en la rentabilidad a largo plazo. Las inversiones deben generar ingresos constantes para asegurar una vida financiera sólida y sostenible. Siempre puedes estar, incluso por accidente, adquiriendo datos que te impulsan a realizar una inversión principal que parece algo soñado, pero que no es financieramente viable. Debemos evitar las decisiones que favorezcan las ganancias a corto plazo a expensas de largo plazo. Antes de embarcarte en la búsqueda de la riqueza, es esencial conocer tu situación financiera actual. ¿Sabías que el término bolsa de comercio se utiliza en algunos países como Argentina, Chile o Uruguay en lugar de bolsa de valores? El origen del concepto proviene del apellido de una familia de banqueros de brujas, los Vanderburs, que tenían un escudo con tres bolsas de dinero. Su casa era un lugar de reunión para los mercaderes y financieros, y se convirtió en el modelo de las primeras bolsas de comercio de Europa. Equilibrio económico Optimizar tu balance es a menudo tan importante como elegir en qué invertir. Después de determinar tu inversión principal y potenciales inversiones secundarias, el siguiente paso es ajustar tu balance actual para que se alinee con tus nuevos planes financieros. En esta tarea te encontrarás con dos posibles situaciones. Primero, aquellos activos que ya posees y que encajan perfectamente con tus inversiones predilectas. Se hace fácil la decisión de mantenerlos. Por otra parte, los activos que actualmente posees pero que no se alinean con tus nuevas inversiones. Aquí es elemental tener en cuenta el coste de oportunidad antes de decidir vender. Precisamente, el coste de oportunidad es un aspecto a no olvidar, normalmente subestimado en este proceso. La mayoría de las personas no consideran este factor y pierden dinero en muchas ocasiones por no prestarle atención. Incluso está presente en nuestras vidas más allá de la esfera económica. Un error común es mantener acciones que ya no se desean una vez que se reorganizan las finanzas, solo para descubrir que su valor ha disminuido. La fiscalidad juega un papel fundamental en esta ecuación. Esta varía no solo de un país a otro, sino también con el tiempo, por lo que es esencial estar al tanto de las leyes fiscales actualizadas y de los planes políticos en tu país de residencia. Lo que es válido hoy en España puede ser diferente en Colombia, Perú, México o Chile y cambiará en Argentina en los próximos años. Ignorar la fiscalidad puede ser costoso. Conocer las implicaciones fiscales de tus inversores y optimizarlas para reducir los impuestos a pagar es determinante. Sin embargo, procura no tomar decisiones de inversión basadas exclusivamente en ventajas fiscales, ya que las mejores inversiones a menudo no las necesitan. En el mundo de las inversiones, optimizar tu balance es decisivo para alcanzar tus objetivos. Esto implica tomar decisiones inteligentes sobre qué mantener y qué vender. A menudo, las personas tienen objetos olvidados en sus trasteros o en el fondo de sus armarios que podrían vender y hacer espacio. Vender no solo proporciona dinero extra, sino también es una habilidad útil para la vida. Puedes mejorar tus ingresos en el trabajo o incluso inspirarte con ideas para emprender tu propio negocio en el futuro, como una tienda de antigüedades o un comercio dedicado a un pasatiempo que te apasione. Otro factor a considerar para alcanzar este equilibrio económico es tener una reserva permanente para imprevistos, independientemente de tu situación financiera. Te ayudará a cubrir gastos inesperados y te evitará la venta forzada de inversiones en malos momentos del mercado o por una situación económica personal. La cantidad adecuada varía según las circunstancias, pero tener al menos seis meses de gastos cubiertos es un buen punto de partida. Si quieres tener una verdadera garantía que te dé tranquilidad, hay asesores que recomiendan tener hasta dos años de ahorros acumulados. Finalmente, distinguir entre valor y precio es un principio fundamental en las inversiones. El precio es lo que pagamos por algo, pero su valor real puede ser muy diferente y puede variar entre personas. 60 dólares para ti puede no ser lo mismo para los demás. Aunque determinar el valor exacto es difícil, hacer aproximaciones razonables es clave para invertir con éxito. Comprar activos por debajo de su valor real es una forma segura de aumentar la riqueza a largo plazo. Si alguna vez llegan a dispararse de precio, te sentirás como una mente maestra de la economía. Gregorio Hernández Jiménez presenta una valiosa guía que parte desde cero, con pasos concretos, destinada a transformar nuestro destino económico. Se ha comprobado que todos podemos trabajar para alcanzar esa anhelada tranquilidad mental que conlleva la estabilidad financiera. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no reside en acumular dinero en efectivo, sino en poseer activos que generen ingresos constantes. El dinero en sí mismo es una herramienta para facilitar el intercambio y su valor está sujeto a la inflación. La acumulación de efectivo puede ser vulnerable a las crisis financieras y la hiperinflación, como hemos visto en ejemplos históricos impactantes. La mentalidad empresarial nos ha mostrado que podemos aprender de las empresas para gestionar nuestro dinero de manera eficiente. Comprender la importancia del balance, la fiscalidad y la optimización de activos son aspectos cruciales en nuestro camino hacia la riqueza. Recuerda que puedes decidir si ser más como Sonia, la ahorradora, o Marta, la gastadora, o una combinación equilibrada de ambas. Consolidar tu patrimonio es un proceso que requiere tiempo, disciplina y paciencia. La abundancia no se mide solo en términos monetarios, sino en la calidad de vida que podemos lograr y en la capacidad de alcanzar nuestras metas a largo plazo. Consolidar tu patrimonio es un proceso que requiere tiempo, disciplina y paciencia. Gracias.